Y viene el agucheo, ahí está Arellano, toca la pelota para Toño Sancho, Sancho otra vez para Arellano, va a meterle el balón, allá buscando el remate de cabeza, ¡golazo! ¡Gol! ¡De los amigos de Gaitán! ¡Qué bonito remate de cabeza! Y con esto, se va 1-0 arriba. Estaba en ese equipo, era Cabañas. ¡Qué balón por parte de Walter Gaitán! Y viene Mancilla, mano a mano, mano a mano. Mancilla pisa la pelota, ¡disparo! ¡Gol! ¡De los amigos de Gaitán! Gran gol por parte de Héctor Mancilla, pero yo me quedo con la asistencia del chueco Gaitán. ¡Qué clase de balón! Milimétrico, medido, perfecto, impresionante. El pase de Gaitán y todos sus amigos van y le dan un abrazo a la gente de Corea, el nombre de Héctor Mancilla. Mancilla había perdido... ¡Ve lo que hace el chueco! ¡Ve lo que hace el chueco! ¡Vale! ¡Qué barro! Y la parada que hace... ¡Penal! 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 ¡Penal al diablo! ¡Y que lo cobre mi diablo! ¡Yo te apoyé! ¡Yo te apoyé! Y ya tomó la pelota y dice, nadie me la va a quitar. ¡Diablo! ¡Venga! ¡Y prepara! ¡Apunta Claudio Núñez! ¡Cuántos penales! ¡Cuántos goles en esta cancha! ¡Viene disparo del diablo! ¡Gol! ¡De Claudio el diablo Núñez! ¡Viene o mejor! Dice, vamos a tocar. ¡Buen balón para Laurenco! ¡Viene disparo! ¡Gol! ¡Gol! Gracias, Ete. Te quiero, Claudio Granjuera. Allá viene el equipo de los amigos de Gaitán. ¡Disparo! ¡Gol! Número. Con H. Martínez Rández, el extrayado. El extrayado. Ahí está Colazo. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Gol! 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 ¡Gol Divino! ¡Se presenten! Sí, 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 ¿verdad? Y viene a Hilton. Y allá va Hilton. Y se va a Líder. ¡Penal! 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 Y amarilla. Hasta el semicírculo. El Chueco. A la izquierda. ¡No! ¡Al centro! ¡Golazo! ¡Le pega con potencia! Y hace el 4 por 3. Quiquín, Quiquín para Hilton. A Hilton. Al mano a mano. Al mano a mano. ¡Gol! 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 Allá la baja, quién sabe cómo. Le pegó en la espalda. Le pegó en la espalda. Allá se mete el área. El balón atrás. El disparo. ¡Gol! ¡Hace la lava, Cus! ¡Hace la lava, Cus! ¡Hace la empuja y ganamos! Y se acabó el partido. Se acabó el partido. Adiós a un grande.